Queridas amigas, queridas amigues, bienvenides a mi diario, el diario de Nagore, cariño. Hoy he visto un cartel en Twitter que me ha llamado mucho la atención, pero para mal. Este cartel que veis aquí, que se refiere a una fiesta de una discoteca de Madrid. Yo en un principio he pensado que más que algo privado, era algo público, ¿no? Pues yo que sé, pues una fiesta que se hace por el orgullo y estaba subvencionada, por ejemplo, por la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces me llevó las manos a la cabeza. He puesto un post en una actualización en mi perfil de Instagram y nada, y alguien me ha dicho que eso, pues que lo mismo que he puesto, que los cuerpos no normativos los utilizan muchas veces para vender coches o para vender galletas, pues que esto que es público no tendría que ser así. Pero claro, alguien me ha corregido y me ha dicho que no, que es un evento privado, etc, etc. Pero claro, lejos de apaciguarme, me ha saltado y me ha mosqueado mucho que en el mismo cartel se utiliza la palabra diversity. Diversity. ¿Diversity de qué? Porque tú ves el cartel y son todos cuerpos normativos, cuerpos de gimnasio y cuerpos que, bueno, el cartel en general no indica ningún tipo de diversidad. O sea, indica lo mismo de siempre. Esto me viene a la memoria cuando yo era muy jovencita, que estaba en la Comisión Anticida de Vizcaya. Y siempre que se hacía alguna charla o algún tipo de publicidad, utilizaban chicos con cuerpos normativos para anunciar eso, pues charlas sobre el VIH, etc, etc. Era de la Comisión Anticida de Vizcaya. Yo no sé quién estaba allí en la Comisión Anticida de Vizcaya, llevando el tema de la cartelería, pero a mí me hacía sentir muy mal. Yo ahora mismo tengo ya canas en el coño, como muchas de vosotras, y realmente a lo mejor lo que haces es reírte. Pero claro, yo en ese momento, cuando veía que los carteles eran todos del mismo tipo de chico, pues pensaba, a lo mejor es que el VIH solo lo coge este tipo de gente y las demás estamos a salgos por ser gordas o por ser, no sé, bajitas. Yo en aquel momento, la verdad es que ese tipo de carteles me hacían sentir mal. Incluso llegué en las reuniones a sugerir que pusieran otro tipo de persona, otro tipo de hombre o de mujer, pero que pusieran otro tipo, una persona con un cuerpo no normativo. Al final me hicieron caso y pusieron un señor madurito, un osito, muy guapo y tal, pero por lo menos no era un cuerpo normativo al que estamos acostumbradas a ver en los anuncios de perfúmenes. Ya con que este cartel, aunque sea de ámbito privado, lo pongan en la calle, utilizando la palabra diversity, ya me parece una agresión. Me parece una agresión porque hay miles, la mayoría de los chavales y de las chavalas y de la gente que conformamos el colectivo LGTBIA, no tenemos esos cuerpos, esos cuerpos normativos. Tenemos otro tipo de cuerpos. Y decir, poner ese tipo de cuerpos de gimnasio, deportistas de élite, etc, etc, en un cartel y asociar con la palabra diversity, pues a mí, a lo mejor, yo te digo, como he dicho antes, me muero de risa, pero hay gente, a lo mejor joven, a lo mejor que tiene complejos con su propio cuerpo, que no les hace ni gracia y les puede causar algún tipo de trauma o de depresión. Es que con estas cosas hay que tener cuidado, chicas, de verdad, es que no es ninguna tontería. Así que nada, cariño, en un momento dado una amiga mía me ha hecho una versión del cartel y me gusta más y me representa mucho más. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Qué os parece a vosotre? Me vais contando, ¿vale? Suscríbete a nuestro canal, cariño. ¡Gracias!